Voy a tocarles con el sax El corrido de Calderón Y me acompañan los chenchos de Durango Claro que si, todos hemos de Durango En pleno mes de diciembre Presente yo tengo Dios Un joven perdió la vida El hombre era el menor Un regalo le llevaba A la mujer que llamó Que haya en su casa esperaba Pero en ti nunca llegó Jaime le va a resistir Con el día se envió De aquel aro de Montaerón Un accidente sufrió De aquel aro de Montaerón De aquel aro de Montaerón Corroña y la roja de Montaerón Corroña y la roja de Montaerón Corroña y la roja de Montaerón Dejándote en esta tierra Suspúe en su amor Corroña y la roja de Montaerón 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 Ahí quedó el corrido, señores Corroña y la roja de Montaerón